Hola, desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en cabeza de la Dirección de Gobierno Digital del Viceministerio de Transformación Digital, les damos la bienvenida a nuestra serie de videos temáticos en las que buscamos explicarles y las principales características de gobierno digital y a través de los cuales vamos a proponerles un reto para que ustedes puedan tener un poco más de apropiación de conocimientos. Bienvenidos. Mi nombre es Manuela Serrán Romero y soy líder de uso y aprovechamiento de datos del equipo de datos abiertos de la Dirección de Gobierno Digital, donde buscamos promover y habilitar las condiciones para la apertura, el uso y generación de valor a partir de los datos abiertos de gobierno que están hoy en día en el portal de datos abiertos del Estado colombiano. Es por eso que hoy quiero contarles un poco más sobre la iniciativa de datos abiertos y cómo desde cada una de sus entidades pueden hacer parte de esta iniciativa. En primera medida, los datos abiertos, como están definidos en el marco de la Ley del Derecho al Acceso a la Información Pública, de transparencia y derecho al acceso a la información pública, es que son estos datos primarios y sin procesar que se encuentran en formatos estándar que facilita su acceso y su reutilización. Son datos que se encuentran bajo la custodia de las entidades públicas o las entidades privadas que cumplen funciones públicas, que son aquellos sujetos obligados que están en el marco de la ley y que son puestos a disposición, además de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones. Por ello, deben estar bajo una licencia abierta. Esto con el fin de poder garantizar que sean terceros. Estos terceros pueden ser otras entidades públicas, entidades privadas, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos o en general, que puedan reutilizarlos para crear servicios derivados de estos datos que puedan llevar a una adecuada toma de decisiones. En ese sentido, los datos abiertos deben cumplir algunas características en específico. Y es, por ejemplo, que para que un dato sea considerado abierto, debe estar en un formato CSV, TXT o XML. No puede estar en un formato ni PDF ni PPT. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque si tenemos la información en alguno de estos dos formatos, no podría reutilizarse ni generar ningún producto a partir de ellos. Muy importante que tengan en cuenta los tipos de formatos en los que pueden estar dispuestos los datos abiertos. Este es, digamos, el concepto crudo o base de lo que es datos abiertos. Ahora nos ha gustado y lo hemos venido incorporando poco a poco el concepto de datos estratégicos con el de datos abiertos. Y es tener en cuenta que aquello que estamos nosotros como entidades públicas aperturando es considerado como un dato estratégico, no solamente para el quehacer misional de la entidad a la que yo pertenezco, sino de cara también a la amplia posibilidad de diferentes productos que se pueden generar a partir de esos datos que yo esté disponiendo. Entonces, ¿qué es un dato estratégico? Hay diferentes niveles de estrategia en los que se podrían considerar los datos y eso también tiene mucho que ver con los niveles de toma de decisiones basadas en datos que puedan surgir en el interior de una entidad y de cara también hacia los programas y proyectos externos y de cara a la ciudadanía que tenga una entidad. Esto quiere decir que yo puedo considerar como entidad, como un dato estratégico, aquellos datos que de manera recurrente la ciudadanía me ha estado solicitando. Eso puede ser un dato estratégico y podría yo considerarlo como un dato prioritario para aperturar en el portal de datos abiertos, por ejemplo. También aquellos datos que sustentan los diferentes lineamientos y directrices de los diferentes niveles, territoriales, nacionales, internacionales. Eso quiere decir desde los planes de acción institucionales de cada entidad, como los planes de desarrollo territorial de cada territorio, el Plan Nacional de Desarrollo, los índices internacionales de datos abiertos que entran a medir más que todo el impacto a partir de los usos que se están haciendo de estos datos, los objetivos de desarrollo sostenible de cara a donde también tenemos bastantes metas en términos de datos y de datos abiertos. Y también, finalmente, todo esto se engloba a que un dato estratégico es ese dato que me va a permitir a mí, como entidad de las diferentes índoles que ya les mencioné, o como ciudadano en particular, tomar algún tipo de decisión, en el caso de las entidades públicas, para la generación de política pública, o en un caso de una organización civil, de cara al quehacer misional de esa organización, civil o privada o persona natural. Entonces, acá es muy importante ya conjugar los dos conceptos, tanto del concepto crudo o básico de lo que es un dato abierto con lo que es un dato estratégico para considerar cómo esos datos estratégicos puedo configurarlos en un dato abierto y deberían estar dispuestos en el portal de datos abiertos del Estado colombiano. Al interior del equipo de datos abiertos, trabajamos en seis líneas de acción. La línea de infraestructura, la línea de calidad, la línea de uso, guías y lineamientos, generación de capacidades y la línea de posicionamiento. Sin embargo, para este video en particular, vamos a abordar únicamente las tres primeras líneas. La línea de infraestructura, que tiene que ver precisamente con el portal de datos abiertos, la línea de calidad respecto de las herramientas y las estrategias de calidad, y la línea de uso respecto de la generación de valor a partir del uso de los datos. En la primera línea de acción, como les decía, está el portal de datos abiertos del Estado colombiano, que se ve, así como en la imagen que ustedes ven, al costado izquierdo de sus pantallas, que ya lo vamos a explorar un poco más a fondo. En el portal, ustedes encuentran diferentes secciones. Tenemos la sección descubre, publica, visualiza, participa, herramientas, novedades, usos, activos, calidad, bueno, infinidad de secciones. Importante tener en cuenta que el portal de datos abiertos del Estado colombiano es una herramienta dispuesta de manera gratuita para la publicación de datos abiertos de las entidades públicas a nivel nacional. ¿En qué sentido? Como les mencionaba, la Ley de Transparencia y de Derecho al Acceso a la Información Pública nos delega la obligación a todas las entidades públicas de todos los niveles de gobierno a disponer en específico tres conjuntos de datos que ya los vamos a revisar como dato abierto y disponerlos, en este caso, en el portal de datos abiertos del Estado colombiano. En ese sentido, este portal o esta herramienta tiene una alta capacidad de almacenamiento para los conjuntos de datos, porque como les mencionaba, si bien la ley nos obliga a todas las entidades a aperturar tres conjuntos de datos, hay muchos tipos de datos estratégicos de cara a muchas otras entidades, a muchas otras organizaciones que como entidad pública me interesa tener aperturados en el portal de datos. Muchos de esos conjuntos de datos son bastante robustos y por eso es que el portal de datos abiertos tiene una gran capacidad de almacenamiento para poder disponer de estos datos robustos y que puedan ser consumidos y consultados por parte de cualquier usuario. También tiene una interfaz de aplicaciones para la carga y descarga automática de los datos y también cuenta con herramientas fáciles para la visualización, la generación de páginas con tableros de control, de hacer historias con datos, periodismo de datos, generar diferentes tipos de usos que son los que ustedes encuentran publicados en la sección de usos del portal de datos abiertos. Hoy en día tenemos más de 6.900 conjuntos de datos aperturados en el portal de datos abiertos, tenemos a más de 1.100 entidades públicas haciendo la publicación de esos conjuntos de datos y más de 19.000 visualizaciones que se han generado a partir de los conjuntos de datos que allí están dispuestos. También tenemos una sección de novedades, ustedes ahí encuentran todas las noticias respecto de cómo hemos venido funcionando tanto territorialmente como nacionalmente, como internacionalmente en términos de datos abiertos, cómo nos encontramos en las mediciones, los diferentes cursos que tenemos disponibles sobre datos abiertos, los diferentes conjuntos de datos estratégicos que han venido aperturando algunas entidades, es el caso de recientemente el Instituto Nacional de Salud publicó el conjunto de datos de viruela símica en Colombia que ha sido pues también utilizado por muchas otras entidades tanto territoriales como el sector salud, entonces digamos que son conjuntos de datos estratégicos y es algo que pues lo tenemos aquí en la sección de novedades. Esto con lo que tiene que ver con el portal de datos y cómo funciona el portal como plataforma que ya ahorita lo vamos a revisar cuando entremos a revisar el reto. La segunda línea de acción que tenemos es la línea de calidad de los datos. La calidad de los datos es la planificación, la implementación, las actividades de control que aplican técnicas de gestión de calidad a los datos en orden de asegurar que precisamente estos sean aptos para el consumo y satisfagan las necesidades de los consumidores de los datos. Eso es otra cosa muy importante cuando yo les decía como eso es un conjunto de datos estratégicos puede ser aquello recurrente que la ciudadanía me está solicitando. Eso es lo que nos referimos con satisfacer las necesidades de los consumidores de los datos porque finalmente no solamente yo como entidad me voy a ver beneficiada de los datos sino de cara también a mi público objetivo en mi quehacer misional como entidad. En ese sentido, todas las entidades públicas cuando vayamos a tener la intención de publicar un conjunto de datos en el portal de datos abiertos lo que hacemos es postular esa intención de publicación de un conjunto de datos en cumplimiento de unas directrices y unos estándares de calidad que están establecidos en el marco de una guía que es la guía de estándares de calidad. Esa guía dispone de 17 criterios de calidad que yo como entidad debo revisar, debo garantizar que estoy haciendo cumplimiento para que mi conjunto de datos realmente vaya a generar algún valor agregado. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que yo esté cumpliendo también con las excepciones que están en el marco de la norma. Yo no puedo disponer como dato abierto información de tipo confidencial o de tipo sensible. Esos son datos que no pueden estar como datos abiertos. Si hay una información personal que yo necesito aperturar en el marco un conjunto de datos, primero debo hacer un proceso de anonimización. Una vez yo hago el proceso de anonimización, ya podría disponerle como datos abiertos, pero también debo revisar que lo que yo esté postulando para publicar sea relevante, esté actualizado, tenga una trazabilidad histórica, sea completo, esté disponible, sea accesible, sea preciso, genere algún valor agregado para un posterior uso de los datos. No que únicamente repose en un portal de datos abiertos donde realmente no está generando ningún valor agregado ni en términos de consultas, ni en términos de descargas y mucho menos en términos de generación de algún producto posterior. Entonces, todo esto, cuando ustedes postulan el conjunto de datos, llega al ministerio, lo revisamos y si cumple con los estándares establecidos en la guía de calidad, pues es aprobado y ya el conjunto de datos es dispuesto en el portal de datos abiertos. Y la tercera línea que vamos a abordar el día de hoy es la línea que tiene que ver con uso de datos. Como les mencionaba, el ciclo de datos, digamos que el ciclo básico de datos abiertos tiene tres pasos. Uno, aperturar los datos. Dos, que los datos sean de calidad. Y tres, poder utilizar esos datos. El uno y el dos ya lo tenemos. Uno, que es tener un repositorio, que es el portal de datos abiertos, que es de libre acceso para consulta, descarga, consumo, generación de productos. Dos, garantizar que los datos que están dispuestos en ese repositorio precisamente son datos de calidad que me van a permitir generar usos, que me van a permitir tomar decisiones. Y tres, y muy importante, es utilizar los datos para generar impactos en el mediano y en el largo plazo de tipo social, de tipo ambiental, de tipo económico y, por ende, generar valor público a partir de los datos o permitirme tomar decisiones de manera oportuna o de manera anticipada o identificar cuellos de botella en el camino o hacer monitoreo a implementación de ejecución de proyectos, por ejemplo. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de datos, de uso de datos, perdón, que ustedes encuentran tanto en el portal de datos como en Colombia. Tenemos el portal anticorrupción de Colombia, por ejemplo, donde se pueden levantar alertas tempranas sobre algunos procesos, por ejemplo, donde es de acceso libre y de consulta ciudadana y los mismos ciudadanos pueden levantar alertas tempranas sobre algún tipo de denuncia de corrupción que puedan tener en la mira, por ejemplo. Hay otros mucho más acotados al nivel territorial que son algunos que han hecho las mismas entidades. Tenemos un ejemplo muy claro que es una historia con datos que hizo la alcaldía de Envigado en virtud a un conjunto de datos que ellos ya tenían aperturado que era un conjunto de datos relacionado con los índices de accidentabilidad del municipio. Con ese conjunto de datos ellos hicieron una analítica de esos datos y lo embebieron en una historia con datos donde se puede evidenciar cuáles son esas zonas con mayores índices de accidentabilidad y a partir de eso tomar decisiones sobre, no sé, qué pueden hacer, qué tipo de decisiones públicas pueden tomar para evitar que se sigan generando esos altos índices de accidentabilidad en el municipio. Estos son algunos ejemplos de lo que hay hoy en día en la sección de usos del portal de datos. Ahora, ya ahora que ustedes conocen un poco sobre la iniciativa de datos abiertos y sobre qué es un dato abierto y cómo lo ligamos a un dato estratégico, vamos a pasar un poco a la foto de cómo estamos en las contralorías territoriales en términos de datos abiertos. Entonces, en términos de datos abiertos, que ya sabemos que es información pública que está dispuesta, en formatos que van a permitir su uso y su revitalización bajo esa licencia abierta y sin restricciones, tenemos que el 59% de las contralorías territoriales todavía no están haciendo publicación de esos conjuntos de datos en el portal de datos abiertos. Por eso es que nosotros como entidad tenemos un reto que venimos a proponerles a ustedes y es, primero, para poder hacer la publicación de esos conjuntos de datos en el portal de datos abiertos, ustedes deben contar con un usuario institucional para poder hacer la publicación de esos conjuntos de datos. En ese sentido, venimos a proponerles dos retos que los vamos a acompañar paso a paso para hacerlo, son retos supremamente sencillos y no se van a demorar absolutamente nada. El primer reto es para ti si haces parte de alguna contraloría territorial que todavía no cuenta con un usuario institucional en el portal de datos abiertos del Estado colombiano para poder aperturar sus conjuntos de datos. Entonces, lo primero es crear el usuario. Ese es el reto, crear el usuario que son cinco pasos supremamente sencillos. El primero, ingresar al portal de datos abiertos www.datos.gov.co slash login o sin el slash únicamente ingresas a iniciar sesión. Entonces, vamos a hacerlo aquí de una vez conjuntamente. Ingresamos al link datos.gov.co y vamos aquí a iniciar sesión. Este es el paso número uno. Súper sencillo, ¿verdad? Ahora vamos al paso número dos. El paso número dos me dice que voy a dar clic en el enlace registrarse. Voy a ir aquí abajo porque no tengo una cuenta y me voy a registrar. Y lo único que tengo que hacer es diligenciar la información que me está solicitando el portal de datos que si ustedes se dan cuenta es información sencillísima. Primero, correo electrónico. Esto es muy importante. El correo electrónico que ustedes suministren debe ser de carácter institucional. no puede ser el correo personal del profesional encargado de datos abiertos en la entidad o el encargado del tema TI en la entidad. No porque los profesionales sabemos que no somos estáticos, somos rotativos. Entonces, no puede ser el correo personal del profesional sino que debe ser un correo institucional. El nombre del usuario que ustedes vayan a disponer y la contraseña. Tengan en cuenta que para la contraseña debe ser, debe tener entre 8 y 40 caracteres, debe cumplir con los criterios de que al menos debe tener un dígito, al menos debe tener una letra mayúscula, una letra minúscula y un símbolo no alfanumérica. Esas son las únicas condiciones. Entonces, ese es el paso 2 que es diligenciar la información que les pide el portal cuando ingresan a registrarse. El paso número 3 muy sencillo es que una vez ustedes hayan diligenciado esta información y pues le dan aquí el check de que no son un robot, le dan crear mi cuenta. Ese es el paso número 3. Súper sencillo. El paso número 4 es que una vez ustedes le den crear mi cuenta, van a enviar un correo, van a remitir un correo a soporte ccc arroba mintic.gov.co donde van a solicitar la activación de su cuenta para publicar conjuntos de datos. ¿Qué deben indicar en ese correo? Uno, que están solicitando la activación de su cuenta para publicar conjuntos de datos con el usuario tal, el que pusieron en el formato anterior y con el correo institucional tal. Eso es lo único que deben enviar. A vuelta de correo van a recibir otro correo donde les van a decir que el número de radicado asignado para ese proceso que ustedes solicitaron es X y en un día hábil ya van a tener la confirmación de la activación de su usuario institucional para la publicación de conjuntos de datos. Ese es todo el reto. Primer reto, súper sencillo, no se demoran 10 minutos, es supremamente sencillo, máximo se demoran dos días mientras les activan el correo y eso es todo. Entonces, primer reto, chuleado para ti si no tienes usuario de publicación de conjuntos de datos. Ahora, para ti, si haces parte de una Contraloría Territorial que ya tiene usuario de publicación de conjuntos de datos en el Portal de Datos, el reto es que publiques un conjunto de datos. Aquí traigo a colación y recuerdo los tres conjuntos de datos que nos obliga la ley a todas las entidades públicas tener aperturas en el Portal de Datos abiertos. El primero es el registro de activos de información, el segundo es el índice de información clasificada y reservada y el tercero es el esquema de publicación de información de la entidad. Si tú todavía que tienes usuario ya publicador creado, no tienes alguno de estos tres conjuntos de datos, el reto es que publiques ya sea uno o los tres o los que te hagan falta de estos tres conjuntos de datos. Si ya tienes estos tres publicados, el reto es que publiques otro conjunto de datos que tenga tu entidad y que sea estratégico para tener como dato abierto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá ustedes pueden ver un video en cómo se hace, sin embargo lo vamos aquí a ir haciendo conjuntamente. Entonces, ustedes en el portal de datos encuentran muchas cosas. Si ustedes ingresan al portal de datos y aquí en la sección de buscar le dan primera vez con datos abiertos encuentran esta historia con datos. Esto es una historia con datos donde ustedes precisamente cuentan historias, pueden embeber imágenes, gráficas, videos, otros enlaces. Entonces, acá ustedes encuentran videos de yo como entidad qué debería publicar, cómo identifico los conjuntos de datos de mi entidad, revisar si ya tengo un plan de apertura de datos o aún no lo tengo. Acá está el video de cómo hacer la publicación de conjuntos de datos. Sin embargo, vamos a hacer aquí el paso a paso juntos. Entonces, ustedes ingresan al portal de datos abiertos e inician sesión con sus credenciales institucionales, usuario y contraseña. ¿Cierto? Hay varias formas de crear un conjunto de datos. Pueden ingresar aquí por donde dice pública, ¿cierto? Y de una vez los va a llevar a la creación de un conjunto de datos o aquí en la parte superior derecha en el más le dan crear y les va a dar la opción de crear un conjunto de datos o crear una historia que es lo que les acabo de mostrar. En este caso vamos a crear un conjunto de datos. Entonces, ustedes seleccionan conjunto de datos y le ponen el nombre al conjunto de datos pues que ya tengan predeterminado aquí como lo vamos a hacer a modo de prueba le vamos a poner nuevo conjunto de datos, crear el conjunto de datos y van a tener estas cuatro eslabones que deberían diligenciar. estos dos el de revisar y configurar datos y editar la columna de metadatos lo ven oscurito porque como no han cargado nada pues claramente no pueden configurar ni revisar los datos y tampoco pueden editar la columna de los metadatos porque no han diligenciado los metadatos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es añadir los datos. Entonces, aquí vamos a añadir los datos ustedes examinan y buscan el conjunto de datos. Por favor, tengan en cuenta el tipo de formato en el que pueden cargar sus conjuntos de datos que lo vimos al inicio. Una vez ustedes lo cargan, él lo va a cargar así. En caso de que tenga algunos errores, él les va a indicar dónde está el error, ustedes lo pueden modificar aquí mismo y ustedes acá revisan el conjunto de datos que ustedes cargaron. Recordemos que un conjunto de datos es una base de datos común y corriente en Excel con filas, columnas, donde es muy importante que claramente cada columna o cada variable que ustedes consideraron del conjunto de datos realmente aporte a la construcción de ese conjunto de datos. Una vez ustedes ya lo cargaron y lo revisaron y está ok, le dan aquí y se completó. Listo. Aquí yo ya cargué mis datos, ahora yo tengo que editar los metadatos, ¿cierto? Los metadatos y esto es muy importante al momento de ustedes ya hacer la postulación, cuando se hace la revisión de calidad, muy importante que el título del conjunto de datos sea un título claro, no solamente de manera interna para la entidad que lo está publicando, sino recuerden que esto es de libre acceso, entonces esto debe ser claro de cara a cualquier ciudadano, lo que ustedes dispongan acá lo debe entender cualquier persona. Para eso se pueden ayudar y muy importante hacer la descripción del conjunto de datos, ¿qué es este conjunto de datos? ¿qué voy a encontrar en este conjunto de datos? Si tiene una especificidad temporal, hacerla aquí en la descripción. La categoría de información respecto de lo que ustedes están cargando en este momento, es importante tener en cuenta las palabras clave porque eso ayuda mucho en la búsqueda, como vieron, tenemos una gran cantidad de conjunto de datos, entonces esto nos ayuda mucho cuando las personas están buscando y filtrando las palabras clave son esenciales. Entonces, las palabras clave que ustedes quieran poner separadas por com. El tipo de licencia, recordemos que es una licencia abierta que pueda garantizar el uso de los datos, nosotros les recomendamos acogerse a esta que les estoy aquí señalando en el video. Listo, datos suministrados por, aquí tienen que poner la traducción que tiene la licencia abierta que están utilizando. Ahora, aquí les va a pedir unos datos de ustedes como entidad, el área o la dependencia que está haciendo que es dueña del conjunto de datos, el nombre de la entidad, vamos a buscar acá en este caso al ministerio, el departamento, aquí ya hablamos más del territorio donde está ubicada la entidad, recuerden que estos son datos de la entidad, el orden de la entidad, si es nacional, territorial o internacional, el sector al que corresponde la entidad, no los datos, sino la entidad. Ahora sí viene la información sobre los datos, en qué idioma están suministrando los datos, qué tipo de cobertura geográfica tiene ese conjunto de datos que ustedes están suministrando, cuál va a ser la frecuencia de actualización, acá es muy importante porque la frecuencia que ustedes, dense cuenta que estos lo eligen ustedes como entidad publicadora, la que ustedes dispongan es la que deben cumplir, un conjunto de datos que no se actualice y que esté desactualizado pues no está cumpliendo con los estándares de calidad y corre el riesgo pues de que ya si pasa mucho tiempo sin actualizarse, seguramente buscamos el espacio con la entidad pero si no está generando ningún valor agregado no será consultado, no será descargado, no generará ningún uso, entonces es muy importante cumplir con la frecuencia de actualización que ustedes mismos dispongan y para disponerles es importante que anticipen tener en cuenta que en esa frecuencia van a poder tener la información para alimentar el conjunto de datos que ya han publicado y en la fecha de emisión no necesariamente tiene que ser la fecha de publicación en el portal, si es un conjunto de datos creado de antes pueden poner la fecha de antes. Listo, entonces aquí ustedes ya lo ya lo 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 guardan y cuando ya lo tienen guardado ya revisaron los metadatos ustedes pueden aquí editar la columna de los metadatos pueden revisar nuevamente reconfigurar los datos lo que van a hacer es publicar el conjunto de datos ¿cierto? Si ustedes aquí les va a aparecer si lo pueden dejar público si lo pueden dejar privado pueden revisar el borrador y cuando ustedes ya le den publicar al conjunto de datos es cuando llega al equipo de datos abiertos y internamente se revisa el cumplimiento de esos estándares de calidad que están en la guía estándares de calidad que también la encuentran en el portal de datos abiertos se las se las muestro acá para que la tengan muy presente acá en la sección de novedades ustedes conocen pueden acceder a la nueva guía de estándares de calidad e interoperabilidad de los datos y en esta guía se pueden guiar para la construcción de esos conjuntos de datos entonces ese es el segundo reto publicar un conjunto de datos si en este momento no han publicado ninguno de estos tres o alguno de estos tres la invitación para los que sí tienen ya el usuario publicador es publicar alguno de estos tres conjuntos de datos y si ya los tienen publicados hacer la publicación de otros conjuntos de datos ese es el reto que les proponemos desde el equipo de datos abiertos por supuesto estamos pues acá dispuestos a atenderles todas sus dudas si tienen alguna duda no duden en contactarnos alguno de nosotros tres Carlos Julio León que es el líder de la estrategia de datos abiertos a mi Manuela Serrano que soy la líder de uso y aprovechamiento de datos o a Virginia Delgado que es la líder de calidad de datos y estaremos pues muy dispuestos aquí a resolverles todas sus dudas relacionadas con el reto también les recordamos por favor que se registren en el formulario de asistencia que está en la descripción de este video y que también los invitamos a ver todos los otros videos que los líderes de la dirección de gobierno digital han preparado para ustedes gracias por hacer parte de la transformación digital desde cada una de sus entidades y les deseamos un feliz día y les deseamos Gracias por ver el video